Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Finca Don Juan. Mi nombre es Jorge Ramat y hoy vamos a hacer un video hablando sobre el Día del Medio Ambiente. 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Primero vamos a reflexionar un poco qué es el medio ambiente. Para mi forma de ver, es el lugar que nos entrega el universo para vivir en armonía y interrelacionarnos. Que incluye todo, la vida biológica, el suelo, el aire, la temperatura, todas las cosas, toda vida vegetal, vida animal, todo lo que nos interrelacionamos. Y uno de los que realmente rompemos ese ciclo somos nosotros los humanos, justamente los que nos sentimos inteligentes. Somos los que realmente depredamos el medio ambiente. y lo hacemos sin mirar, sin pensar, sin escuchar y sin nada. 5 de junio debería ser un día de introspección, un día de reflexión y pensar hacia adentro de qué forma podemos vivir diferente, de qué forma podemos cambiar. Yo he hecho este canal pensando en estas cosas, de qué forma podemos dejarle algo mejor a nuestros hijos. Y lo mejor que le podemos dejar son enseñanzas de estas, aprender a vivir y a interrelacionarnos. A no utilizar cosas que nos dan 20 minutos de satisfacción y a la tierra les lleva 200 o 300 años para descomponerlas. Como por ejemplo, vamos al supermercado, no llevamos nada para traer las cosas que vamos a comprar, vamos a comprar cosas para sobrevivir. 15, 20 días y traemos 10, 15 bolsitas que nos regalan en el supermercado, que en realidad no nos regalan, nos las cobran. Las traemos y las tiramos. Como no las vemos más, pensamos que no existen más. Nos dieron 10 minutos de satisfacción o de utilidad, como quieras llamarlo, y al mundo les lleva 200 años descomponerlo. Y así como eso, un montón de cosas. Para producir la industria de la alimentación, todo lo que son fábricas emiten gases tóxicos permanentemente. Usamos un montón de tóxicos para conservar nuestros alimentos. Rompemos los campos, destruimos todo para producir un poco, sin ningún control, sin mirar nada. Los gobiernos realmente hacen muy poco, por eso lo tenemos que hacer a nivel individual. Los grandes movimientos de la humanidad siempre fueron hechos por el pueblo, hechos por una idea a nivel unipersonal y generadas por muchos. De esa forma podemos llegar a cambiar. La idea, este canal lo he hecho, para dejarlo, hay que aprovechar hoy la tecnología para poder dejarle algo a nuestros hijos. Y lo que le podemos dejar es la enseñanza de cómo interrelacionarnos con el medio. Aprender a no utilizar cosas que no sirven para nada, que las utilizamos 5 minutos y las descartamos. Tenemos que aprender a reutilizar siempre las mismas cosas. Nosotros somos seres reciclables. Todo lo que nos rodea es reciclable. Las modificaciones que hacemos nosotros son las que desequilibran el medio ambiente. Así que el 5 de junio sería un día de introspección para nosotros, de pensar de forma horizontal, no de forma vertical como lo hacemos. Que nosotros, los humanos, pensamos en nosotros, solamente en nosotros. Y todo lo que nos rodea es como que no existe. Y eso es el medio ambiente. Y es lo que tenemos que conservar. Nosotros si queremos vivir sanos y estar bien, y dejarle algo especial a nuestros hijos, la vida bien a nuestros hijos, tenemos que empezar a pensar en esto. Y solamente lo vamos a hacer cambiando la forma que tenemos de vivir. Dejar de comprar cosas por comprar, de esta forma consumista que existe hoy en día. Tenemos que aprender a cultivar en nuestras casas. Las ciudades, que es algo totalmente antinatural, lo deberíamos hacer lo más natural posible. ¿Y cómo sería hacer una ciudad lo más natural posible? Plantar, cultivarte todo lo que puedas de los alimentos. De esa forma haría que las grandes empresas, los grandes pools de producción de cereales, que son la mayor parte del alimento de la humanidad, sean menores. Porque si vos compras menos, eso va a haber menos producción. Y si hay menos producción, va a haber mayor capacitación para que se generen mejores alimentos. Porque todo eso, lo único que genera cuando uno hace micro cultivos, cuando hace pocas cantidades de producción, la va a hacer de la mejor manera. El problema de hoy, que lo hacemos macro. Todo es a lo más grande. El supermercado, el más grande. La producción de cereal, la más grande. El que produce lo que produzca, quiero ser el más grande. ¿A dónde queremos llegar? No hay que ser el más grande. Simplemente tenemos que ser los más parecidos entre todos. Yo no estoy diciendo que todos seamos iguales. Pero no que unos manejen a todos. Y la única forma que tenemos, es cambiando nuestra forma de pensar. Eliminando el chip que nos han metido. Lo que con una pastillita, porque te duele un músculo, ya te curás. Porque te duele la cabeza, con otra pastillita, ya te curás. Tenemos un montón de cosas que nos enseña la vida. Energía que nos transmiten las plantas, que son parte de nuestro medio ambiente, que nos curan, nos relajan, nos mejoran. Hoy vivimos totalmente contracturados por la inmensa presión que tenemos. Pero ¿quiénes nos presionan? Nosotros mismos nos presionamos, porque miramos al que está al lado y decimos, yo quiero ser mejor. No, tenemos que ser todos iguales. Perder esa locura, esa envidia por superar al otro. Esto no quiero decir que no nos tengamos que superar a nosotros mismos. Sí, tenemos que ir superándonos, ir mejorándonos. Pero lo tenemos que hacer de forma natural, de forma permanente y de forma plácida. No como lo hacemos hoy, con bronca. Queremos llegar a toda costa. Bueno, esto también es cuidar el medio ambiente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Espero seguir haciéndole muchos videos sobre cómo planto en mi casa. Que ustedes me hagan preguntas para qué es lo que van a hacer en sus casas. Y esa es la semillita que vamos a germinar entre todos, todos aquellos que me miren, todos los que compartan, para cambiar el medio ambiente. El medio ambiente lo vamos a cambiar nosotros dependiendo lo que consumamos, dependiendo el consumo nuestro. Así que el 5 de junio, que sería el día de reflexión, empecemos a cambiar. Y empecemos a hacer muchos más que pensemos de esta forma, que pensemos distinto. Que empecemos a amar a todo lo que tenemos a la vuelta. Que empecemos a prestarles atención a nuestras mascotas. Que seamos más tranquilos, que estemos mejor, que estemos emitiendo energías positivas. No nervios, locura. El medio ambiente necesita tranquilidad. Y la tranquilidad es lo que nos da el bienestar. Bueno, si te gustó el video, dame like. Y pasá un hermoso 5 de junio. Pensá, recapacitá, buscá la forma de vivir mejor. Pero hacelo con tranquilidad. No salgas corriendo a gastar. Simplemente pensá en qué lo vas a hacer. Cuánto tiempo lo que vos construiste, o compraste, o hiciste, cuánto tiempo de beneficio te va a dar. No hagas cosas superfluas. Hacé cosas que sean duraderas. Así que si te gustó el video, dame like. Suscríbete a mi canal. Y te espero pudiendo producir mucha verdura. Y compartiendo todas estas cosas. Chau, chau.